¿Puedes compartir? ¿Puedes compartir? ¿Puedes compartir? ¡Por favor! ¡Dale! Compartimos Compartir nos hace tan felices Compartimos Compartir nos hace tan felices Compartir es vivir Compartir es placer Juntos compartimos Y somos buenos para todos ¿Puedes compartir? ¿Puedes compartir? ¿Puedes compartir? ¡Por favor! ¡Dale! Compartimos Compartir nos hace tan felices Compartimos Compartir nos hace tan felices Compartir es vivir Compartir es placer Juntos compartimos Y somos buenos para todos ¡Puedes compartir! ¿Puedes compartir? ¿Puedes compartir? ¿Puedes compartir? ¡Puedes compartir? ¡Puedes compartir? ¿Puedes compartir? Compartir nos hace tan felices Compartimos Compartir nos hace tan felices Compartir es vivir Compartir es placer Juntos compartimos Y somos buenos para todos Pikabu, Pikabu, Pikabu Te veo aquí Te busco, mamí, te busco, mamí Te busco, mamí, Pikabu Te busco, mamí, te busco, mamí Te veo aquí Peekaboo, 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 te veo a ti Bebe te busco, bebe te busco, bebe te busco Peekaboo, 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 te veo a ti Te busco papi, te busco papi, te busco papi, peekaboo Te busco papi, te busco papi, te veo aquí Peekaboo, 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 peekaboo Te veo aquí Te busco papi, te busco papi, te busco papi, peekaboo Te busco papi, te busco papi, te veo aquí Un, dos, tres, cuatro, cinco Papi, dedo, papi, dedo, ¿dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Papi, dedo, papi, dedo, ¿qué haces tú? Toco guitarra, toco guitarra, es lo que... Mami, dedo, mami, dedo, ¿dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Mami, dedo, mami, dedo, ¿qué haces tú? Ejercicios, ejercicios, es lo que hago Hermano, dedo, hermano, dedo, ¿dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Hermano, dedo, hermano, dedo, ¿qué haces tú? Juego con pelota, juego con pelota, es lo que hago Hermano, dedo, hermano, dedo, ¿dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Hermano, dedo, hermano, dedo, ¿qué haces tú? Juego con muñecos, juego con muñecos, es lo que hago Niña, dedo, niña, dedo, ¿dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Niña, dedo, niña, dedo, ¿qué haces tú? Juego con amigos, juego con amigos, es lo que hago Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? En el cielo y en el mar Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? En el cielo y en el mar Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? Cuando el sol se ha ido ya Cuando el sol se ha ido ya Cuando nada brilla más Tú nos muestras, tú brillar Brillas, brillas sin parar Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? En el cielo y en el mar Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? Cuando el sol se ha ido ya Cuando nada brilla más Tú nos muestras, tú brillar Brillas, brillas sin parar Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? Estrellita, ¿dónde estás? Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? En el cielo y en el mar Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? ¡Sí!